Hola, amados, les saludo en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de la obra de Jesús en la Cruz del Calvario. Sabes, esa obra fue completada, pero la manifestación la establecemos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es si Cristo está en el corazón del hombre. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca del corazón? Para que esa obra de Dios se manifieste, nuestro corazón debe estar sano. Sin embargo, Dios nos hace una advertencia acerca de esto y nos dice que nuestro corazón debe ser guardado porque de él mana la vida. Y una de las cosas que Satanás va a insistir en dañar es a nuestro corazón. Porque en él se guardan los deseos. El deseo es el generador de la motivación. Y el hombre tiene deseos que la palabra de Dios llama cocupiscencia. El deseo es aquello que uno cree que necesita. Porque ese deseo genera placer y el ser humano es lo que más anhela y desea. Pero pasa algo muy interesante y muy tremendo. Y es que cuando el hombre cae pierde identidad, pierde el propósito, pierde la dirección, pierde la imagen. La mente es capaz de construir una realidad ficticia en medio de todo esto. El problema que nos impide esa manifestación es predicar un Cristo que solo satisface una necesidad. Y es allí donde siempre hacemos como ofertas engañosas. ¿Qué quiero decir con esto? Predicar solamente a la gente en que Cristo te va a bendecir, en que Cristo te va a hacer, en que Cristo te va a dar. Pero en ese Cristo te va a dar, Cristo te va a hacer, no leemos las letras pequeñas del contrato que significa morir. La palabra del Señor dice, niéguese cada día uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esa es la realidad de nosotros, los que conocemos a Jesús, que es pasar por muerte, es encontrarnos con Él en la cruz. Y eso significa morir, morir a nuestros deseos, morir a las ofertas engañosas del corazón, que lo único que hacen es generar en nosotros deseos engañosos a través de esos deseos de pecado que están dentro de nosotros. Y que muchas veces conducen nuestros pies hacia caminos equivocados, generando crisis internas dentro de nosotros, que muchas veces nos hacen crear mundos que no existen, realidades mentirosas. Así como Satanás le dijo a Jesús en aquel pináculo del templo, donde le mostró el mundo y la gloria de esos reinos. Mentira, esa gloria ya Jesucristo la tenía, la tenía desde mucho antes de que el mundo fuese creado. En Él ya estaba una gloria, como la está en ti y como la está en mí. Ya hay una gloria de Él en nosotros y es su vida, es su imagen. Pero es necesario encontrarnos con la cruz, es necesario predicar la obra completa de Cristo. Y eso significa morir, morir a los deseos engañosos de nuestro corazón. Así que yo te invito en el nombre de Jesús a que le preguntes al Señor si esos deseos que tienes hoy son generados por Él, son generados por su vida dentro de ti. Porque si es así, tus deseos van a ser cumplidos y consumados en Cristo. Por la sencilla razón de que serán los mismos deseos del corazón de Dios. Muchas veces hacemos oraciones y la palabra del Señor dice que no recibimos porque pedimos mal. ¿Qué significa esto? Significa que estamos pidiendo no alineados al corazón de Dios, sino para nuestros propios deseos. Y como son deseos engañosos, entonces no encontrarán respuesta en los cielos. Yo te invito a que chequees tu oración, cómo está siendo hecha, cómo está siendo llevada ante el trono de Dios. Y si la obra perfecta de Jesús, completada ya en tu vida, se te ha revelado. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo grandemente.